Ok, este es un experimento para ver si puedo traspasar a audio inteligible estas grabaciones que van desde la 131 hasta la 600 y tantos, que específicamente es hasta la 664, no se nota ahí pero no importa. El problema que tengo es que no se puede amplificar bien, pero con un micrófono se puede amplificar bien, la idea es ver hasta que punto suena bien, así que voy a lanzar la primera de ellas Bueno, esto solamente amerita un rescate y no conservarla en la MX, que es un ritmo y está bajo el nombre de otra weá, es este. Nada más, está escrito hasta el número 12, tiempo impar, tiene el bombo en el 1, 5 y 9 y el 6B, que es el G-Hat abierto, creo, en las posiciones 1, 2, 4, 8, 9, 10 y 12. Y eso es todo y lo voy a borrar, pero esto queda de respaldo para ideas de ritmo. Gracias. Bien, esto ha sido el Recording 132, pero creo que la memoria no va a dar para tantos videos, entonces voy a intentar con grabadora de sonido, si es que lo tiene esto. 131, vamos a escucharlo ahora.